¡Mirazan! ¡Konichiwa! Para las personas que no me conozcan, yo soy Pei, ella es Pei y esto es Pasiendo por Japón. ¡Empezamos! ¡Espiach! Acabo de pasar hace poco la etapa que más me gusta de Japón y por eso les he recolectado estas imágenes. Este evento se llama Hanami, el cual se trata de pasar un buen tiempo admirando las flores de cerezo. Las personas por lo regular hacen picnic y en su mayoría aprovechan para beber debajo de estos bellos árboles. Celebrar los brotes de la flor del cerezo es una costumbre que fue adoptada también por los seguidores del budismo. Para ellos, este evento representa el ciclo que atravesamos los seres humanos a través de nuestras vidas. El símbolo de transformación y nos muestra cómo las cosas tienen su principio, su época de gloria y su fin. Resaltando la belleza en todas las partes de su corto ciclo, el cual dura tan solo dos semanas desde que abre el primer capullo. Los amantes de este evento tienden a destacar la belleza de su última etapa cuando las flores caen al suelo. Para los budistas, esta es considerada como la etapa más hermosa. Esta apreciación tan particular la resume una frase que proviene del budismo Zen, la cual es Monono Aguare, la cual significa tener empatía o sensibilidad hacia todas las cosas y su temporalidad. Existen dos variedades de Sakura, una blanca y otra en un tono rosa pálido. Hay una leyenda japonesa que dice que antes las flores del cerezo eran solo de color blanco. Durante la era Meji, en Japón era muy común que se fueran a buscar a la casa los mejores samuráis que habían sin importar lo viejo que fueran. Durante años se mantuvo una guerra que cobró numerosas vidas. En esta época florecían los árboles de flor de cerezo o flor de ciruelo. Entonces no era de extrañar que las mujeres casadas con samuráis se quedaran solas, por lo que se estableció una ley en la cual se le prohibía a la mujer casada de un samurái en batalla que se viera con otros hombres que no fueran de su familia. La ley establecía que cualquier mujer sería libre de casarse o juntarse con amigos si ésta probaba que su esposo había muerto en combate. Curiosamente, en registro nunca se encontró ninguna mujer ejecutada por esta ley y sin embargo se encontraron tantas muertas como samuráis en distintas zonas. Ninguna de estas mujeres fue asesinada. Ellas mismas lo hacían. Preferían morir de amor. Al hacerlo ponían el nombre de su esposo muerto en batallas y este era samurái. Esto siempre lo hacían frente a un árbol de flor de cerezo que con la sangre que absorbía se fueron tornando rosados. Siempre que salía un samurái de su casa se sembraba un árbol de cerezo en su honor, o por si era necesario. La flor del cerezo es delicada y con el viento enseguida se cae. Así se puede disfrutar de su belleza y al caer en su plenitud no da tiempo de verla marchitar. Esto guarda relación con parte del código samurái en Japón. Es más, el emblema de los guerreros samurái era la flor del cerezo. La aspiración en samurái era morir en su momento de máximo esplendor en la batalla y no envejecer y marchitarse. Como tampoco se marchita la flor del cerezo en el árbol. Espero que con este video hayas comprendido un poco de por qué los japoneses aman tanto el momento de la flor de Sakura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!